Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy les traemos un tema muy interesante de mucha actualidad, la agroinnovación en el Ecuador, con un invitado sumamente especial. Él es Andrés Pareja Aguirre. Él es el director de gestión y transferencia de conocimiento innovativo agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Sabemos que cumples una agenda muy, muy intensa porque estamos por lanzar ya la Semana del Agroemprendimiento para todo el territorio ecuatoriano. Muchas gracias por invitarme por el tiempo de poder estar acá. Andrés, para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, más o menos, se introduzcan en la temática. ¿Qué es la innovación? Y en este caso, la agroinnovación. La innovación vista desde el punto agrario, básicamente. Para contarte un poco, normalmente en el país la innovación o la investigación y el desarrollo, porque la innovación se da cuando algo que has investigado ya se empieza a hacer algo como popular, que todo el mundo empieza a usar. Claro. Ya imagínate cuando en algún momento empezaban a inventar una máquina que se convirtió en el tractor, todo el mundo era como, ¿qué es esto? Y luego se convirtió en algo común. Claro. Es ese paso. Aquí en Ecuador lo que hemos dedicado a hacernos durante muchos años y en el mundo en realidad es todo el tema de fitomejoramiento, básicamente. Y hoy por hoy la innovación aplicada a la agricultura está también vista desde el punto de incorporar otras ciencias hacia la producción agrícola y pecuaria. Las ciencias de apoyo, como que dicen, ¿no? Por ejemplo, la eléctrica y mecánica, las telecomunicaciones. Por supuesto. Y no solamente esas que podrían verse como obvias, sino otras como la ciencia de la información. También. Se está empezando a aplicar inteligencia artificial a la agricultura, big data, todas estas nuevas tecnologías que se están empezando a aplicar en todos los campos, también se están empezando a aplicar en la agricultura. Hay ejemplos que ya están en la región empezándose a utilizar. Por ejemplo, en otros países de la región, un agricultor puede tener una aplicación móvil donde puede el código de su parcela o de su finca. Y con eso, con un análisis de inteligencia artificial y big data y una serie de sensores que recogen información, imágenes satelitales, climática, etc. puede darle, mediante unos algoritmos, la información para que el agricultor sepa a qué hora hacer una tarea específica, a qué hora cosechar, a qué hora asombrar. Aplicar un criterio de agricultura de precisión. O sea, es claro que ahora nos movemos en el ambiente de que la agricultura entra en su etapa de digitalización. Exactamente. Es ahora un trabajo meramente de habilidades y de cerebro, en este caso. Ya no es de músculo, ya no es de fuerza. Claro, incluso hay países, los países más desarrollados tienen más problemas que incluso los menos desarrollados en mano de obra en el campo. Entonces, ellos ya están pasando del punto de tener sensores que le dicen a una persona qué hacer y cuándo hacerlo, a la automatización, a tener máquinas que hacen el trabajo por ellos. Y incluso de ver ejemplos, yo vi hace poco una máquina que cosechaba pimientos. Era un robot, pero no pienses así como un robot de fiencia ficción. Como un humanoide. Sí, era como una canasta con un bracito mecánico que tenía unos sensores. Igual que un robot, porque tiene una cámara y está controlado, automatizado por nosotros. Exactamente. Y se acercaba al pimiento con unos sensores, sabía si estaba listo para ser cosechado, y si estaba, lo cortaba y lo ponía en una canasta. Reconoce el patrón de colores y entonces, si está en envedo, lo toma y lo colecta. Exactamente. Y el operador encima ni siquiera estaba operándolo, sino que estaba sentado esperando que pase algún fallo donde él tenga que intervenir. O sea, la máquina no solamente tomaba información, sino que hacía la acción. Claro, claro. Y obviamente estaba retroalimentando inmediatamente la información hacia el que lo estaba, en este caso, operando. Por supuesto. Lo cual quiere decir que ahora las competencias en el sector agropecuario también tienen que cambiar. Porque ahora necesitamos las personas que puedan operar este tipo de tecnologías, puedan repararlas y puedan continuar haciendo la espiral de mejora. Porque esa es la idea. Ese punto que has dado es clave. Hay mucha gente que tiene miedo a estas nuevas tecnologías porque dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Por ejemplo, cuando hacemos fumigación con drones, que lo puedes hacer en una hora lo que un grupo de personas puede hacer en una semana. Muchas veces estas personas dicen, bueno, ¿y qué hago yo si viene esta máquina y me reemplaza? Pero también la tecnología da la oportunidad de crear trabajos nuevos en sectores nuevos. Como decías tú, el que repara la máquina, el que la opera, el que la programa, que normalmente son trabajos que necesitan una especialización más alta, lo cual significa que tiene un sueldo, un rédito más alto económico para quien lo hace. De hecho, ahí vemos una oportunidad, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes que estudiando en las zonas rurales se preparan y que en un momento determinado pudieran soportar toda esta tecnología y servirle apoyo para que pueda implementarse sin problemas en los campos. Hoy por hoy, es verdad, todos tenemos un teléfono celular en un alto porcentaje de teléfonos inteligentes que nos ayudan a gestionar toda esta tecnología. Claro, y algo que dijiste tú, incluso en zonas rurales donde hay gente que tiene teléfonos inteligentes pero no tiene acceso en su lugar a internet. Se mueven a lugares donde sí hay para poder tener acceso a la información. Entonces, si es un trabajo mancomunado que tenemos que hacer, no solamente desde el Ministerio de Agricultura, sino que lo estamos haciendo como Administración del Estado, como el Mintel lo está haciendo de una manera, tiene un plan muy interesante para llevar internet a todos lados, para tener internet universal. Muy bien. Y eso que tú dices tú, es cierto que los adultos normalmente son los más reacios al cambio y por eso son los jóvenes los llamados a incorporar estas nuevas tecnologías a la agricultura y la ganadería. Justamente por eso es que surge la Iniciativa Joven Rural, que es la que vamos a tomar en el siguiente bloque luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Muy bien. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando aquí con nuestro colega Andrés Pareja Aguirre. Andrés nos indicaba anteriormente que es importante que la juventud se adecue a estos nuevos procesos, a nuestras nuevas tecnologías y las adopte y adapte a las condiciones que en este momento imperan en el campo. Y es importante darles esa oportunidad a los jóvenes porque son precisamente ellos los que van a vivir mucho más tiempo que nosotros y son los que van a heredar el proceso productivo, sobre todo en las zonas rurales. Hay una expectativa de trabajo muy interesante que el Estado ecuatoriano implementa, que es la de la estrategia del joven rural. ¿Podrías comentarnos cómo funciona? Por supuesto, con mucha alegría, porque es un proyecto muy interesante. Nosotros, el Ecuador, y en realidad es una tendencia mundial, pero en el Ecuador hay una migración del campo a la ciudad. Sí. Y nosotros necesitamos promover que los chicos se queden en sus zonas rurales. Así es. O el que se fue a la ciudad a estudiar o a otro país a estudiar, regresa a las zonas rurales para que sigan aportando al campo. Pues necesitamos un recambio generacional. El promedio del agricultor es bastante mayor, depende de la zona y depende del cultivo. A veces llega por día a los 60 años, lo cual es un poco preocupante. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros queremos hacer es impulsar que los jóvenes, que los chicos, monten emprendimientos en sus zonas. Y esto tiene algunas problemáticas, por ejemplo, el acceso a tierras. A veces hay chicos que no tienen su propia parcela para ellos poder producir. O calcular. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hicimos al armar este programa es ver qué es lo que le gusta al joven, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa. Y nos dimos cuenta que, si bien los factores económicos son uno de los importantes por los que migran, también hay otros factores que incluso son más importantes como ellos. Y algo que era súper particular era el acceso a la tecnología. No necesariamente sea una estrategia de trabajo que la validemos como tal. O sea que la red social puede ayudar a educar, inclusive a formar. De hecho, quienes tenemos la formación previa de docentes, las capitalizamos. Porque hoy por hoy son las que el estudiante y el joven maneja diario. Y los jóvenes se sienten en contacto con el mundo a través de las redes sociales. Eso es algo súper importante. Ellos quieren esto que se le llama como cultura popular. Ya quieren estar en contacto con Instagram, con Snapchat, con todas estas plataformas. No hay mucho tiempo para leer demasiada información. Un extracto sería mejor. Mejor aún si es una infografía. Algo que rápidamente con imágenes me indique cuál es la situación. Por supuesto. Entonces nos dimos cuenta que a los chicos les interesa mucho la tecnología. Más cuando hacemos demostraciones de volar un dron o alguna otra tecnología, en los cinco minutos tienes a 20 chicos alrededor tuyo viendo qué está pasando. Todos se pelean por ser el primero en utilizarla, en operarla. Entonces al ver esto de aquí nosotros dijimos cómo podemos hacer nosotros para unir la productividad, la mejora de productividad o la baja de costos en el campo con la tecnología. ¿Y quiénes son los que pudieran hacerlo? Obviamente los jóvenes. Ahora, sí. Allí hay, perdona que te interrumpa, una situación que subyace en el sentido de que toda tecnología inicialmente tiene una inversión importante que a percepción a priori nos pueda parecer muy alta. Como cuando salieron los teléfonos celulares. Era tecnología solamente permitida a ciertos grupos humanos. Pero hoy ya no. Hoy ya está generalizada, se ha abaratado de tal manera que llega a todos los estratos. ¿Estamos hablando de ese tipo de tecnología para el sector rural? Claro. Como tú bien dices, hay una curva de adopción y normalmente son pocos los que van adoptando y normalmente la tecnología es cara al principio y va bajando de precio a medida que más gente la va adoptando a medida que llega a una economía de escala. Y hoy por hoy ya hay muchas tecnologías que son muy baratas que pueden ser aplicadas a la agricultura. Los mismos drones hoy por hoy ya no cuestan miles de dólares como costaban antes o decenas de miles de dólares. Ahora puedes tener hasta por 500 dólares un drone suficientemente capaz para darte imágenes aéreas que te pueden servir para la agricultura de precisión. Y está en tanto y en cuanto en nichos de mercado atendiendo a las necesidades que tiene cada uno de los usuarios, en este caso de esa tecnología. Por supuesto. Más o menos como los computadores que dependiendo de los usos que yo le voy a dar, el software tiene la capacidad de ser mayor, menor, atendiendo a esa necesidad. Y si hay, y aunque no se promocione tanto, y este es un trabajo que tenemos que hacer ustedes y nosotros también, promocionarlo, incluso hay tecnologías creadas en el Ecuador. Yo tengo el ejemplo de una empresa ecuatoriana que ha desarrollado sistemas de internet de las cosas aplicadas a la agricultura, desarrollados aquí en el Ecuador y ya lo están implementando, lo cual es muy muy interesante. Entonces, volviendo al tema del programa Joven Rural, lo que nosotros queremos hacer es que los chicos formen empresas tecnológicas pero aplicadas a la agricultura. Claro, de soporte. Son negocios conexos. Exactamente. Entonces, este chico ya no necesita tener acceso a tierras, sino que le da servicio a las demás personas de su zona que ya la tienen. Entonces, de esa manera nosotros podemos, quien recibe su servicio puede aumentar su productividad o bajar su costo dependiendo del caso específico. Y los chicos pueden tener una empresa formal, que ya está comprobado que crea más trabajo que las empresas familiares, que tienen trabajos plenos y además de mejor calidad. Quiere decir que ganan más que el sueldo mínimo y que pueden dar trabajos de mejor calidad. Muy bien. Y justamente también generan y emergen, en este caso, nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, el teletrabajo. Mira tú, ya no tiene que desplazarse para poder dar el servicio de soporte a la actividad. Lo puede hacer desde su casa, conectado a internet. Claro, hay algunas plataformas incluso de inteligencia artificial que pudieran servirle a los agricultores, que el soporte se lo pudieran dar telefónicamente desde su casa cualquier chico. La idea acá, principalmente, es que los jóvenes que están en el campo vean que hay una oportunidad, de algo que les parece interesante. Porque es una realidad que el trabajo del campo es muy manual y al joven no le atrae tanto. Claro que hay jóvenes que sí, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que no. Pero la parte tecnológica les llama tanto la atención que es una forma de engancharlos, en que se queden en su zona y aporten a la productividad. Es interesantísimo y como decía nuestro amigo Toffler, es importante pensar en el futuro y hacia dónde vamos a ir con esa tecnología y con el proyecto Joven Rural. Vamos a hacer un siguiente corte para un interesante mensaje y volvemos inmediatamente. Adelante con él. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa dedicado a la agroinnovación en el Ecuador, hemos estado conversando con nuestro amigo Andrés Pareja Aguirre. Él es el director de innovación en la parte agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Andrés, decíamos que es importante que los jóvenes identifiquen una oportunidad de la mano de la tecnología para que lo puedan acoger, lo puedan adaptar a las condiciones y puedan generar, puedan emprender. Justamente por eso emerge esta expectativa de trabajo que es del Joven Rural. ¿Y hacia dónde vamos con esa expectativa? Claro. Ahora nosotros estamos lanzando un piloto, el primer piloto de Joven Rural aquí en Guayas y la idea de este piloto es mostrar las escuelas de emprendimiento que hemos creado. Hemos creado un modelo de escuelas de emprendimiento rurales donde los chicos van a recibir primero capacitación de estilo empresarial. Muy bien. Cómo emprender, qué responsabilidades tienen con el SRI, con el Ministerio de Trabajo, con el IES. Al informal, hacerlo formal. Claro. Muy importante. Porque eso es algo que nos interesa a nosotros mucho. O sea, estas empresas tecnológicas sean formales. Luego de recibir toda esta capacitación empresarial, reciben una capacitación técnica. En este caso nosotros, como es un piloto controlado, lo vamos a hacer con agricultura de precisión, con imágenes aéreas. Entonces van a aprender ahí cómo volar los drones, más que nada cómo interpretar las imágenes, que esa es la parte clave en realidad de este servicio. Luego de eso, ellos van a tener que hacer un plan de negocio. Con ese plan de negocio, ellos van a poder acceder a un crédito de Ecuador, un crédito preferencial. O sea, que hay un seguimiento, hay un proceso que cumplir. Hay un proceso que cumplir. Y una cosa que es importante es que tienen que entender los jóvenes también que sean emprendedores. No es que hiciste así y al día siguiente tienes 10.000 clientes y estás ganando plata. Hay que ser persistente. Hay que ser persistente y que es un trabajo, hay que meterle esfuerzo. Entonces este programa justamente quiere dar, está armado en partes para que ellos tengan que ir pasando por todas las etapas hasta llegar al crédito, para que demuestren su esfuerzo de querer emprender y vean que no es fácil. Que entiendan que no es que pones tu empresa y al día siguiente ya estás facturando. Tienes un tiempo, un proceso. Pasan dos meses y a lo mejor no has vendido nada y al tercer mes sí vendiste, pero todavía tienes arrastrando. Entonces tienes que prepararte. La curva de desarrollo del producto que tú mencionabas anteriormente. Tienes que prepararte para todo ese tiempo, los sueldos, los gastos, etc. Luego de eso ellos reciben el crédito de Ben Ecuador que va a ser basado en todo este esfuerzo que tienen ellos y en su plan de negocios y con eso reciben el crédito. Luego de eso nosotros les vamos a hacer un seguimiento durante la operación de la empresa y al final nosotros vamos a medir el performance de los chicos, vamos a medir cómo mejoró la productividad o bajó el costo. Y cómo ha cambiado del punto A al punto B. Exactamente, lo que recibió el agricultor también y además ver nuestro proceso de emprendimiento para mejorar lo que sea mejorable y con esto poder replicarlo en todo el país. Por eso este piloto es tan importante porque de aquí estos chicos que entran acá van a ser los pioneros, van a ser los primeros en pasar por la escuela de emprendimiento y con esa experiencia vamos a poderla replicar en todo el país. Lo que significa que gracias a la experiencia de estos chicos, más chicos luego van a poder entrar en este programa. Y la expectativa de que se genere ya esa propuesta, entiendo que ya se pueden empezar a registrar en la página web del Ministerio. Por supuesto, en la página web del Ministerio ya está la página de registro, pueden registrarse desde ya. www.agricultura.gov.es www.agricultura.gov.es Exactamente. Y allí siguen los lineamientos que el ambiente les va solicitando. Porque hay un patrón de requisitos que tienen que irse cumpliendo. Claro, en este momento los requisitos es tener entre 18 y 29 años, que es lo que he considerado joven en Ecuador. Ah, caramba. Y ser de Guayas, justamente porque el piloto es en Guayas. Ah, está lanzado en Guayas. Sí, porque el piloto es en Guayas. Ya, entonces es importante que eso se recuerde, ¿no? Sí, claro. Perdón, 18 a 29 años le da considerar como joven, como en rural y que necesariamente o territorialmente esté este rato afincado o que la expectativa de trabajo se vaya a dar en Guayas. ¿Pudiera ser inclusive el caso de jóvenes que estando en otros territorios piensen en que el soporte se va a dar en Guayas? ¿Pudiera ser también? ¿Pudiera ser, pero nos estamos concentrando más en la gente de Guayas porque además queremos medir el efecto social de que se creen los emprendimientos en las zonas controladas en este momento en el piloto? Aparte de que también hay la convergencia de los ejes productivos, ¿no? Siempre convergen hacia Guayas y sus ciudades. Claro, además la parte logística de armar la escuela de emprendimiento en un lugar y transportarse y todo eso, nos hemos concentrado en Guayas porque tiene las facilidades por tener Guayaquil acá. Claro, y puertos y aeropuertos y demás. Exactamente. ¿Y la academia cómo se articula este proceso interesante? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros, como ahora estamos armando la escuela de emprendimiento, como te darás cuenta, la parte técnica, en esta ocasión de este piloto es sobre la agricultura de precisión con imágenes aéreas, pero la idea es, luego que tenemos probado el piloto, es intercambiar las tecnologías y poner otras. Entonces el día de mañana es Internet de las cosas y podemos conseguir a través de las universidades que capaciten a los chicos en esa tecnología. Excelente. Puede ser cualquier otra. Eso es lo interesante de medir el modelo, en que tú puedas intercambiar las distintas tecnologías y poder incorporar ahí la parte de capacitación justamente con la academia. Muy bien. Andrés, se nos ha terminado nuestro tiempo mirando a tu cámara el mensaje final y la invitación a todo el Ecuador y principalmente a Guayas para este piloto de empresas de agroemprendimiento. Adelante. Bueno, yo quiero invitar a los chicos a que se inscriban en este proyecto, que crean en lo que ellos pueden hacer, que crean en la tecnología, que sepan que eso es algo que es natural para ellos y que pueden aportar a ellos mismos a mejorar sus condiciones de vida y a mejorar las condiciones de vida del lugar donde ellos viven, de los otros agricultores que están en esa zona. Y es una oportunidad increíble que deben de aprovechar. Muy bien. Muchas gracias. Eso eran las palabras de Andrés Pareja Aguirre, el director de innovación en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuerden ustedes seguir en nuestras redes sociales dándonos ese apoyo que para nosotros es sumamente importante. Y también recuerden que están listas las inscripciones para el semestre A 2020 en las carreras de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria, aquí en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias.